Miren esto, me tocó el Divino de Navidad. Vamos a ver la habilidad. Voy a activar esto. Tucson. Y vamos a probar el personaje. Oh, man, es re tierno. Nada, es lo mejor que vi en mi vida, man. Es demasiado tierno. Quiero ver el daño. Es común, pero bueno. Vamos a ver si a nivel 210... Uh, man, está rotísimo. Es mejor que un secreto Shiny esto, ¿no? Es mejor que un secreto Shiny del último mapa. No, man, qué lindo. Si lo llego a poner Shiny, pega 8,7T. Uh, me voy a guardar un montón de estas cosas de Divino que tengo para craftear lo Shiny, man. Lo tengo que hacer sí o sí.